El departamento del CESAR recibe hoy la visita del presidente de la república, Iván Duque. El mandatario de los colombianos hará un recorrido de sur a norte, comenzando por el municipio de Aguachica, donde hará entrega de una institución educativa que beneficia a 200 niños. Y no saben cuánto me alegra estar hoy acá, Robinson. Aquí, en Puerto Patiño, donde muchas familias caminaban y veían el lote, y decían, un sueño truncado, plata perdida, quién sabe cuándo estará listo. Hoy, doctor Edgar, con el concurso del Fondo de Adaptación, con el acompañamiento de la Contraloría, con el trabajo también decidido de los gobernantes locales, le estamos mostrando a la comunidad en Puerto Patiño que aquí haya estado para terminar las obras y que el Estado no dejará de hacer presencia. También llegará al municipio de La Paz y en Valledupar hará entrega de 200 motocicletas a la Policía Nacional. Llegábamos para un 6 de enero del año 2019 y veníamos a una reunión donde íbamos a hablar de la agenda de proyectos. Y ese día, acompañados por el doctor Juan Manuel Daza, entonces viceministro del Interior, se hizo un compromiso con esta región, con esta ciudad, para que este gobierno diligenciara los recursos para tener un nuevo comando de policía metropolitana. Me acompañó después en esa tarea el doctor Luis Alberto Rodríguez, hoy director nacional de planeación, en ese momento viceministro de Hacienda. Y me acompañó después como viceministro del Interior, hoy como ministro designado el doctor Daniel Palacios. Y hoy puedo decirle a Valledupar y al Cesar que estamos cumpliendo nuestra palabra, apropiando los recursos y fortaleciendo la función policial para esta región. Al final de la jornada sancionará la ley de vivienda que beneficia a las gentes que habitan en la zona rural. Firma del Pacto Funcional Cesar La Guajira. Con el fin de articular políticas, planes y programas entre la nación y los departamentos de Cesar y La Guajira, orientados a promover el potencial del territorio para que contribuyan a la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades, procedemos con la firma del Pacto Funcional en presencia del señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Y también el presidente de la República hará entrega de las llaves a 320 familias que habitarán el complejo habitacional Mirador del Valle. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.